Preparar un seminario es una ardua tarea. Es buscar el local donde vamos a ofrecer el seminario, cómo es la operación del seminario, cuánta gente esperamos, cuánta gente vamos a satisfacer con la educación. ¡La Vida! La organización ha sido espectacular. 10 de 10. Toda la logística excelente. Las personas, la atención, están pendientes de cada uno de nosotros. Es un equipo muy completo. Siempre están velando por tu bienestar y eso es importantísimo. Han superado nuestras expectativas y nos encantaría regresar siempre. Nosotros respondemos un sinnúmero de preguntas y determinamos cuáles son los temas más requeridos, los temas fundamentales que todos los preparadores de impuestos necesitan desarrollar para poder centralizar su conocimiento y tener una mejor performance a lo largo de toda su carrera. De esta manera nosotros presentamos y esperamos siempre el entendimiento, la comprensión y la satisfacción educativa de nuestros clientes. Definitivamente Carlos y Rubén son personas que están súper preparadas. Dan ejemplos altamente calificados. Desde una perspectiva del conocimiento y la ética profesional. La mejor inversión que uno puede hacer es venir a la Vitax y educarse. Vamos a poder hacer crecer nuestro negocio. Es una institución totalmente comprometida con el crecimiento de todos sus estudiantes. Esta institución me llevó al próximo nivel en mi empresa. Los mejores a nivel nacional. La Vitax para mí es como un bebé. Porque ha ido creciendo a lo largo de los años. Para mí la Vitax es sinónimo de capacitación constante. Organización y trabajo en equipo. Es vocación y servicio. Es el compromiso con el progreso de la comunidad latina. Yo diría que experiencia. Calidad. Conocimiento. Excelencia. Profesionalismo. Bienestar. Progreso para todos. Fenomenal. Sensacional. Me encanta. Este es un trabajo en conjunto. Es un trabajo en equipo. Es una satisfacción con las clases, con la investigación, con el esfuerzo. ¡Gápida! Todo lo hacemos por usted. Porque usted es nuestro principal objetivo. Su triunfo, su educación y su prosperidad en este país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!